Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer te vi, te vi, te vi, con tu mini negra caminando, y te dije ya te paga muchacha, que yo vengo manejando. Hoy tu padre y tu mamá, no saben que hacer contigo, si supieran que tu sales, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. En el barrio se comentan, esa chica que se ha creído, vive mostrando la pierna, el hijo y el amigo, al corón de la vi. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando.